Esta navidad pide la santa al dulci chongo, la muñeca, el vestuario, la peluca de unicornio, la almohada y todos los artículos oficiales de Gaby Hilda disponibles en www.kitchen.com Ingresa en el buscador la palabra Gaby Hilda Dulci Fiesta ¡Y listo! Bienvenido a la tienda oficial de Gaby Hilda, a su cartita santa Y no olvide los boletos para su presentación desde 15 de marzo ¡Y pasa una dulci navidad! ¡Llego Mali! ¡Mali! ¡Mali! ¡Yo soy Mali! ¡Llego Mali! ¡Mali! ¡Mali! ¡Soy la amita! ¡Soy la amita! ¡La más bonita! ¡Soy la amita! ¡Soy la amita! ¡La más bonita! ¡Ay! No encuentro por ningún lado al panzón donde está Santa Claus Ya lo encontré y voy a hacer una travesura Porque nunca me trae nada Acompáñenme, vengan niños Lo voy a esconder y ahora yo voy a hacer Santa Claus Y me voy a encargar de que nadie tenga regalos Porque todas las navidades yo me la paso muy triste sin regalos Así es que lo voy a convertir en las inventadas de Gaby Hilda Dulci Fiesta Para que nadie sepa que es Santa Claus Y yo ahora seré Santa No te vayas a despertar, Santa Mete la panza porque las inventadas están flacas A ver, quítate tu campanita ¿Qué manos puedo poner? ¡Ay no! ¡No parece Gaby ni Hilda! A ver, ya sé Ahora serás Mali ¡Cara de enojado! ¡Upsi! ¡Ay qué bonito se ve de Mali! ¡Upsi! ¡Ya se despertó Santa Claus! A ver, necesito esconderlo para siempre Necesito hacer magia A ver, flojito y cooperado ¡Ay! Está bien pesado Santa, ven para acá por favor Ven, 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 ven Tienes que ayudarme, necesito desaparecerte Ahora yo voy a hacer Santa Claus Ven, ven Ahora sí Es momento de hacer magia A partir de hoy nunca volverán a ver a Santa Una, dos, tres A partir de esta Navidad No habrá Santa Claus De eso me voy a encargar yo Ahora siempre va a ser este inflable Yo ahora yo voy a hacer Santa Claus Y nadie tendrá regalos ¡Upsi! Abran paso porque ya llegó El nuevo Santa Claus ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Upsi! Nadie se va a dar cuenta que yo Ahora voy a hacer Santa Claus ¿Dónde está la inventada de Emma? Ella es súper inocente Claro que sí se lo va a creer Voy a practicar ¡Oh, oh, oh! Necesito taparme con algo ¡Uy! Con mi costal ¡Ahora sí vengan todos! ¡Emma! ¿Te has portado bien? ¡Emma! ¡Hola! ¡No soy yo! ¡Soy a mitad! ¡Soy a mitad! ¡La masa! ¡A mitad! ¡Estoy buscando a Santa Claus! ¿No lo has visto? ¡Ay, oh! ¡No eres santa, ¿verdad? ¿Dónde está Santa? ¿Allá? ¡No! ¡No! ¡Lo estoy buscando! ¿Dónde, oso? ¿Allá? ¡Aquídate que no me quieres ayudar! ¡No! ¡Te quiero! ¡Adiós! ¡Por fin está santa! ¡Hola, Emma! ¿Te has portado bien? ¡Te he portado muy bien! Mira, lo primero que te quiero pedir es que todos los niños tengan mucho amor ¿Y qué más? Quiero que todos tengan paz ¿Y qué más? Que nadie pase hambre, que todos coman ¿Y no vas a pedir regalos, niña? ¡Sí! Quiero también la muñeca de Gabi, Gilda Todos los vestiditos de Gabi, Gilda Y los chongos de todos los colores de Gabi, Gilda ¡No te voy a traer nada de las inventadas esas de... ¡Upsi! Oye, santa ¿Por qué tienes lentes? Lo que pasa es que me cala mucho el sol y las luces de este lugar ¡Santa! ¿Hablas como mi prima? ¡Es que estoy enfermo! ¡Estoy enfermo de la... ¡Es que me sacaron canas moradas! ¡Los niños se portan mal! ¡Se han portado mal! ¡Son canas moradas del coraje! ¡Eres Mali! ¡No, no! ¿Quién es Mali? ¡No lo conozco! ¡Eres Mali! ¡No, no, no! ¡Soy Mali! ¡Ya vete, niña! ¡Tengo muchos niños! ¡Vete! ¡A ver! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Uy, niña! ¿Por qué siempre me arruinas todo? ¿Por qué hiciste eso, Mali? Lo que pasa es que en las navidades no recibo nada Y yo ahora quería ser Santa Claus Para con mis poderes tener muchos regalos para mí Es que yo no quiero a Santa Claus Lo convertí en esponja ¡No debes de hacer eso! ¡Vuelvelo a convertir en Santa Real! Todos lo estamos esperando Y yo sé que tú vas a recibir algo Yo tengo mucha fe que así será ¡Siempre arruinas todo! ¡Adiós, niña! ¡Hasta la próxima! Voy a cuidar a ver qué hace Mali ¡Mali, Mali! Estoy cansada Todo me está saliendo mal Pero ¿saben algo? Esto me va a salir más que perfecto Porque yo voy a hacer que todas las cartas De todos los niños del mundo Ahora, de pura casualidad Se van a llamar Mali Y todos los regalos van a ser para mí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Upsi! Es momento de cambiarlos Mali De Mali para Santa Claus ¡Te amo, Santa! De tu amiga Mali Santa, soy Mali Me he portado muy bien Tráeme todos mis regalos ¡Ay, qué emoción! Voy a tener muchos regalos ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Soy tan feliz aquí! ¿Sabes algo? Ya quiero que sea Navidad ¡Ja, ja, ja, ja! Esta Navidad nadie va a tener regalos De eso me encargo yo Porque yo soy Mali ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Tengo que ayudar! ¡No, no, no! Tranquilos Todos van a tener Navidad ¡Mali! ¡Mali, Mali, Mali! ¿Qué haces eso? Porque no estoy cansada De que en las Navidades Nunca recibo nada Nunca abro nada ¡Ay, pues mira! Te voy a dar unos tamales ¿Tamales para qué, niña? Ni siquiera tengo hambre ¿Para qué abras un tamal de deshebrada? ¿Un tamal de cazo? ¿Un tamal de frijol? Nada que ver tu comentario Mali Ahí se me salió un gallito Es que te voy a decir una cosa Aunque tú le cambies los nombres A todas las cartas Santa Claus te está viendo No pasa nada Que aquí tú pongas tu nombre Porque Santa está viendo la verdad ¿Segura? ¡Claro que sí! Pues yo puedo utilizar mi magia Y mis poderes Y puedo hacer que no vean nada ¡Claro que no! Porque eso ya está escrito Los que se portan Van a tener regalos y juguetes Y los que se portan Mal como tú Pues van a abrir tamales ¡Uy! Gracias por siempre arruinar todo ¡No, no, no! ¡No quiero, Mali! Tranquila Mira, te voy a llevar algo Pero, tranquila Respira ¡Exhala! Respira ¡Exhala! ¿A dónde me llevas, niña? Mira Quiero que veas ¿Qué es esto? Mira, lee ¡Lee! ¡Lee! ¡Y la! ¡No, Mali! ¡Leele bien! ¡Acomódale! Es que nunca pone atención En la escuela ¡Cállate! ¡Ay, pues no sabes leer! ¡Shh! ¡No seas chismosa, niña! ¡Mali! 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 ¿Es para mí? ¡Este regalo es para mí! ¡Ay, no! ¡No puedo creer! Yo ya había visto Ya ves, siempre me porto bien Solo ustedes dicen que no No es cierto, Mali Yo sé que Santa está viendo Que ya estás cambiando Y por eso te trajo algo Ok, deténmelo para abrirlo ¡Sí! ¡Guau! ¿Cómo supo desde que era muy niña Había querido un unicornio morado Como mi cabello? ¿Ves, Mali? ¿Ya te vas a portar bien? Entonces Santa Claus Sí me observa Desde hace muchos años ¿Verdad? ¡Claro que sí! Él a todos nos ven A chicos A grandes A más bebecitos Y a gente más abuelita ¡Ay! ¡No lo puedo creer! Pues muchas gracias Santa Claus Tenía razón, prima ¿Y Santa lo que quiere? Solo a veces tienes la razón Es que ves, amor A todos Mándales un beso Y diles que los quieres Amo a todos los seguidores De mi canal De YouTube Mali Y mi prima Emma Y yo voy a pedir Todos los souvenirs De Gaby y Gilda Porque Santa ya sabe Que las amo Y los amo a ustedes ¡Muah! 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 Me había querido Desde que era una bebecita Oye ¿Pero cómo apareciste? Se supone que yo Te hice inflable Así de esponja grandote Te recuerdo Que mis poderes Son más fuertes Que los tuyos Yo tengo más magia Que tú Y así es como regresé ¡Muah! ¡Muah! ¡Te quiero Santa! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! Yo también te quiero Santa Yo quiero que todos Los niños Vengan contigo ¡Ay! Pues es muy fácil Si quieren venir Todos los niños Aquí a conocer Mi fábrica Los duendes Y a Mamá Clos Muy fácil En Facebook Nos vas a buscar Como Santas Factory Y así van a poder visitar Aquí toda la fábrica ¿Verdad que sí? La verdad es que está Súper bonito No se van a arrepentir Así es que ya saben Dónde asistir ¡Los esperamos! Ya saben Solamente aquí En Santas Factory ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga!